Hoy tus ojos lloran por amor, la infidelidad golpea tu corazón, a tu corazón. Para mi gente del norte, Tucumán, Salta, Jujuy y los alfiles con amor. Hoy tus ojos lloran por amor, la infidelidad golpea tu corazón. Tan enamorada sin saber, que a lo hombre que tomabas ya tenía mujer. Siempre imaginabas el amor, tan sincero y transparente como vos. Hoy tu corazón partido en dos, por culpa de aquel hombre que te engañó. Llora y no encuentra explicación, sufre su corazón. Se pregunta cómo puede odiar, después de haber querido tanto sufrirás. Tanto sufrirás. Hoy tus ojos lloran por amor, la infidelidad golpea tu corazón. La infidelidad golpea tu corazón. Tan enamorada sin saber, que al hombre que tú amabas ya tenía mujer. Siempre imaginabas el amor, tan sincero y transparente como vos. Hoy tu corazón. Hoy tu corazón partido en dos, por culpa de aquel hombre que te engañó. Llora y no encuentra explicación, sufre su corazón. Se pregunta cómo puede odiar, después de haber querido tanto sufrirás. Tanto sufrirás. Tanto sufrirás.